En el fango de los cebos, nunca hay solución Por encima de los otros, nadie antes que el yo En cada uno, en cada cual Un ego absurdo, un ego más Se alimenta de la envidia, sufre por amor Es causante del conflicto, llama el bluff En cada uno, en cada cual Ese enemigo, suele morar En cada uno, en cada cual Como diamantes, suele brillar Templo del ego, fotos y glamour Luces, espejos, falsa virtud De arrogancia se perfuma en superioridad Insaciable cual amida, quiere siempre más En cada uno, en cada cual Ese enemigo, suele morar En cada uno, en cada cual En cada uno, en cada cual Como diamantes, suele brillar Templo del ego, en cada uno, en cada uno, en cada uno Mi ego es absurdo Y el tuyo igual Mi ego es absurdo Y el tuyo igual Muchísimas gracias 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 Gracias